Y bueno, aquí tenemos otra fraternidad que se va acercando, la cual es Potocimenta de la S.F.M.E.A. Ahí vemos el carruaje alegórico, muy bien cubierto por aguayos, adornos, aquí tiene la imagen de San Bartolomé y la imagen de una chula potosina adorando, idolatrando, bueno, aquí vemos el estandarte de la fraternidad potosimanta que recordemos fue fundada en 1993 y hasta el día de hoy sigue participando en cada actividad de Chutillos. Ahí vemos a los lanzarines, Podemos de su sitio que tienen una ropa alba fina, ahí va, me encanta. Es que suena el sol en cámara, ahí va, me encanta. Ahí están las tres bellísimas potosinas. Los bailarines finos caracterizados por un smoking. Zapatos, pantalón, chaleco, sombrerito, bailarinas. Más atrás tenemos a más chulitas potosinas, ahora distintas a las otras que pasaron. Estas son de polleras verde, con un tono dorado, plateado. Ahí va a pasar. Muy bien, muy hermosas. Muy bien, muy hermosas. Ah, potosimanta. Chau. Chau.